Cinco días intensos de búsqueda le tomó al cuerpo de bomberos de Ambato, Baños, Latacunga y Quito, así como a policías buscar al joven Kevin Pazmiño, de 27 años, que estaba desaparecido, desde el jueves 18 de julio en las faldas del volcán Tungurahua. Ya que luego de la erupción se produjeron muchas quebradas, muchos precipicios, y fue ahí donde el joven, un poco desorientado, llegó hasta estos puntos y pues tuvo el percance que resultó que todos ya sabemos. Lamentablemente fue hallado sin vida. Según el ECU 911, el hombre se separó de un grupo que recorría la montaña. Esta fue una de sus últimas fotos. Es así que el día de ayer, a partir de las 10 horas con 30, ahorita el señor Franklin Varela nos da aviso del encuentro del cuerpo de Kevin Pazmiño. Los rescatistas especializados recorrían la montaña junto a los comuneros de la parroquia Bilbao. Pudimos acceder al punto con gente de la parroquia Bilbao, gente que conocía el sector. En realidad la extracción del accidentado estuvo muy complicada, ya que se encontraba en una zona muy agreste, muy difícil de acceso. El ascenso al volcán Tungurahua, con 5.020 metros de altura, puede ser una aventura o una tragedia. Esto dependerá de las condiciones climáticas y la guía de expertos. En esta temporada hay mucha nubosidad y no permite visualizar puntos de referencia. Kevin Pazmiño es el primero de tres hermanos oriundo de Baños y se dedicaba a la mecánica en un taller de su padre. Una excursión al volcán Tungurahua se convirtió en una tragedia para toda la familia. Kevin tenía 27 años de edad, nació en la ciudad de Baños de Agua Santa. Él era un deportista, él era una persona muy carismática, una persona muy querida por cada niño. Al momento su familia cumple con las honras púnebres en medio del dolor. Al momento su disciplina. ¡Gracias!